¿Qué son los retos para la formación de los docentes? Los retos son enormes para la formación de los docentes. Primero, tenemos que tener claridad en qué ciudadanos profesionistas necesita la sociedad del aprendizaje. Ya que tengamos claridad en eso, entonces, ¿qué características tiene que tener la universidad para formar a esos ciudadanos profesionistas? Ya que tengamos eso claro, entonces, ¿qué docentes tenemos que formar para que formen a esos profesionistas? Entonces, en realidad, nuestro reto es multidimensional. ¿Qué hacemos con los estudiantes? ¿Qué hacemos con los docentes? Y luego, las carreras. La actualización de los profesionistas se hace de maneras muy diversas. Y una de las más efectivas es este tipo de eventos, porque en dos días tienen acceso a presentaciones de colegas de otros lados que tratan de ser muy claros en lo que están haciendo, lo que están logrando, las metodologías que han desarrollado. Entonces, en dos días aprendes lo que no aprendes en dos años de estar buscando cosas en la red o de tomar cursos formales. Y luego, el intercambio que hacemos en los pasillos sobre, oye, no te entendí esto, explícame mejor. Entonces, estos eventos permiten la actualización de los conocimientos de todos los que participamos. Entonces, por eso son fundamentales. Lo que tratamos de hacer es hacerlos conscientes de la transformación que se está llevando en el entorno de vida, en el entorno de trabajo, y que necesariamente tiene que ocurrir también en el entorno de estudio, digamos. Entonces, lo que tratamos de hacer es mostrar los contrastes que existen muchas veces entre las maneras en que hacemos las cosas en la escuela y las maneras en que incluso los propios estudiantes hacen las cosas afuera o las van a hacer cuando sean profesionales. Lo que es muy importante es cambiar la manera en que estamos educando a nuestros estudiantes. Tenemos una tendencia a formar a nuestros estudiantes, a memorizar muchas cosas, cosas que ya están disponibles a través de cualquier teléfono celular, te conectas a internet, buscas la información, la información ahí está. Y no los estamos enseñando a precisamente a plantear problemas, a buscar información, a organizar información, a dialogar con otros, no nada más localmente, sino incluso globalmente, a ampliar sus límites, porque el mundo está actualmente conectado. Entonces, hay muchos recursos disponibles que debemos poder usar para sacar ventaja de la nueva digitalización del entorno y realizar el trabajo acorde a las condiciones que vamos a tener. Desde la dirección y la universidad, tiene muy claro, y creo que también si vemos investigaciones y estudiamos mucho el tema de innovación educativa y de cambio educativo, son los profesores las piezas claves para poder generar estos cambios. Son nuestros profesores los que nos están formando los jóvenes que van a transformar este país y necesitamos entonces docentes con las competencias de un profesor del siglo XXI y una de esas competencias no solamente es el dominio, dominio disciplinar al más alto nivel, sino las competencias digitales para que estos profesores trasladen esta formación y desarrollo de competencias no solamente cognitivas, sino también digitales a nuestros estudiantes y más que todo una competencia para la innovación, para que ellos puedan ir a escenarios laborales donde puedan tener también un impacto en la innovación y transformación del país. Gracias por ver el video.